Una vez más, apoyando a la dominicanidad en este desfile, celebrando 37 años en esta versión 2019. Bueno, naturalmente que sí, es un día bonito que nos ha dado Dios, celebrando toda la dominicanidad, el deporte, el arte, el merengue, la bachata, naturalmente todas esas cosas, los médicos nuestros, los educadores, los policías dominicanos, los jóvenes nuestros estudiantes, son todo parte de nuestra comunidad. Así que estamos aquí diciéndoles al resto de la ciudad que somos un millón de ocho millones de neoyorquinos y que aportamos enormemente al bienestar de esta ciudad. Adiano, qué bueno de ver que un congresista camine por toda esta calle de la Sexta Avenida, que sea un dominicano que se faje con nosotros y conozca las inquietudes que tiene el pueblo dominicano. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene para República Dominicana en este año? Bueno, yo espero que el turismo se levante de nuevo. Yo estuve allá y viajé allá para enseñarle a todo el mundo que si yo voy, mi familia va. Todo el mundo debe visitar la República Dominicana, que tenemos playas, ríos, montañas y valles, que no lo supera a ninguna nación del mundo. Y creo que el turismo debe levantarse y qué mejor manera que con la comunidad nuestra que empuja de abajo para arriba. Congresista, usted ha sido un fuerte crítico de la administración Trump. Sobre estos asesinatos que han ocurrido, 32 latinos, bueno, unos 22 latinos, se dice que esto es fruto de la administración Trump, están inspirando lo que es la discriminación, principalmente con los latinos. El odio y el rencor que sale de la Casa Blanca. Naturalmente hay sectores extremistas, racistas, que ven a su líder hablar así y quieren ser agresivos, como se manifestó en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. La Casa Blanca tiene que cerrar esa retórica agresiva, porque cuando un líder habla agresivamente, también el pueblo lo sigue. Y es lamentable de que eso venga del presidente. Mucho temor aquí en la ciudad de Nueva York, recientemente en Times Square hubo una estampida de seres humanos, de visitantes, de latinos que estaban allí porque escucharon el ruido de un motor y lo confundieron con disparos. Hay temor en toda la nación por lo que está sucediendo y por eso tenemos que desarmar al pueblo. No puede ser que una persona cargue, porte un arma semi-automática de guerra en las calles de Nueva York, es imposible. El presidente debe apoyar los proyectos nuestros que eliminan el porte de armas de ese tipo de índole. Para finalizar, Adriano, por favor, díganos qué tal la seguridad aquí en Nueva York para nuestros amigos inmigrantes. Excelente, nosotros estamos con la policía neoyorquina, hay más de 3.000 policías de herencia dominicana, ellos nos protegen a nosotros y nosotros lo apoyamos a ellos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Bueno, señores, estuvo nuestro congresista, el primer dominicano en el Congreso de Estados Unidos. Muchos, señores, y es solamente el primero de muchos. Así es. Sé que vamos a seguir nosotros creciendo como dominicanos en todas partes. En todos los regiones, político, económico y en todo. Y por eso, hablando de crecimiento de los dominicanos, tenemos uno serie 56, que ha sido un ejemplo de superación con sus empresas de entretenimiento también en la política. Pasamos con Alberto y nuestra compañera, ahí está nuestro hermano, Cirilo Morón. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!